A ver, por favor, atentos ya, he preparado, Nacho también. Sí, preparadísimo. Vamos con rapidez, ¿vale? Y luego contés respuestas rápidas, por favor, y cortas. Acción, por favor. Adelante, vamos. Empezamos. Luego, como futbolista, ¿eras mejor que Cristiano Ronaldo? Es diferente, yo fabricaba goles, él los mete. ¿Sabes más que nadie de fútbol en el chiringuito? No, siempre me ha gustado valorar las opiniones de todos los sitios para ver por dónde camina toda la gente. Me gusta la diversidad, me gusta, yo no, yo creo en unas cosas, pero respeto, no tengo 20 años ya. Repetimos más cortas, repitamos la pregunta, por favor. Venga. ¿Sabes más que nadie de fútbol en el chiringuito? No, me considero que sepa más que nadie. ¿No te daba vergüenza perder tiempo en el córner? ¿Tú sabes lo que he ganado en un córner? No, 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 que va, que va, que va, que va, que va. Cuando algo está aquí, hay que cogerlo. Y sobre todo en el último minuto ya habéis visto, se han ganado Copas de Europa, ¿qué te voy a decir? Si yo llego a estar en un campo de fútbol, los dos, tres últimos minutos los hubieses asegurado en un córner. O sea que retener un balón en el córner es un estilo. Meter gol de puntera en el... El lobo lo hacía tan bien que a mí me parecía arte. Lo que hacía era el córner, de verdad. Otra, rápido. Meter gol de puntera en el 90 de la final de la Champions o prórroga y a ver qué pasa. Conmigo no cuentes. Pero repito. Conmigo no cuentes. En la final de la Champions. Que conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes porque es que es algo... Mira, te lo digo, te contesto. No hay mejor fútbol que el estético. O sea, luego preferiría llegar a la prórroga a ver qué pasa. Y evitar ese gol de puntera, ¿correcto? Sí. Pero puntera es pegarle un punterazo al balón, ¿eh? Sí, sí, claro. Claro, si yo estoy aquí, por ejemplo, y está aquí la línea y tengo que hacer esto, eso no es puntear. No, no, es darle fuerte. Eso, eso, eso. Conmigo no. No, no al punterazo aunque sea el gol de la final. Vamos. Eso es. Continuamos. Lobo, después de Maradona, ¿eras el mejor de aquel Barça? Yo cuando estaba en forma me pensaba que era el mejor en mi cabeza. Pero cuando vi a Maradona vi que es una barbaridad. Pero después de Maradona, en el segundo. No, ha habido otros jugadores que han tenido más nivel que yo, sé. Pero me ha gustado competir con ellos porque a mí lo que me gustaba es que dijesen que yo era el mejor del partido. No que había hecho cuatro goles ni cosas de estas. Es una minucción. Te tienes que mojar. Es mejor, hombre, que aquí aspiran eso, por favor. Te tienes que mojar Messi o Maradona. Te tienes que cagar con uno. Te tienes que cagar con uno. Es el tertuliómetro. Me quedo con Messi porque es Maradona muchos días, sí. Casi todos los días. Pero Maradona, lo que hace en la definición... No ha quedado claro. Te quedas con Messi porque se parece cada vez a Maradona. No, no, porque Messi es capaz de repetir a Maradona muchas veces. Vamos a ver, Diego hacía cosas que se te quedarán en la memoria toda la vida. Sobre todo en la definición, en la parte final. Ha hecho cosas que... Están los dos al mismo, los dos, misma edad. En tu equipo, ¿a quién coges? Se echas a pies. Y yo la zurda de Messi y la zurda de Maradona. Tiquita, claro. Hay que mojarse. Tengo que mojar uno. Tienes que mojar uno. Tienes que mojarte tres kilómetros, sí. Fundamental. Lobo, adelante. Vamos. Si tuviera que jugar a fútbol, con Maradona. ¿Cocina? Si tuviera que ver fútbol o ser técnico, elegiría a Messi. Para jugar contigo, Maradona. O sea, si yo tuviera que jugar a fútbol otra vez. Para compartir con Maradona. Para compartir con Maradona fútbol, pero verlo en la tele Messi. O sea, Messi. No está mal. Correcto, ¿vale? Venga. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Llamaste... becario de los... a Juanfe? Becario yo nunca, a nadie. No, yo nunca he tenido ningún problema con nadie. En ningún sitio. Quiero decir, si he tenido algún problema alguna vez con alguien, se lo he dicho a la cara, a solas y... A ver, pero... Hablamos de un carentón futbolístico. Claro, claro, claro. En un campo de fútbol. Es verdad. Es verdad. En un campo de fútbol. En un partido de fútbol, Juan... Es verdad que no lo hemos... No lo hemos expresado bien. Juan, jugando fútbol, si íbamos perdiendo o veo que alguien no hacía las cosas bien, ahí no respondo. Seguramente pasaría eso y eso es un halago. Es verdad que no lo hemos planteado bien. La pregunta era en un partido de fútbol... Gracias. En un partido de fútbol, es verdad, es verdad. Culpa nuestra. Culpa nuestra. Pues seguramente que sí. Le llamaste becario de los cojones. No lo sé, no lo recuerdo. Pero si le dije eso, está bien dicho. Me cagas con cariño. Tú fue puto becario de los cojones. Eso lo dijiste tú. A ver, Juanfe. Juanfe. Hay que desdramatizar esta situación porque yo le tengo un cariño especial a Lobo. Y es verdad que Lobo jugando al fútbol, cuando jugaba con nosotros, es un tipo muy competitivo. Nos lo transmitía así y en una ocasión, pues bueno, pues un pequeño calentoncillo hubo en un partido, porque yo desgraciadamente no tengo la calidad que tiene Lobo. No me acordaba. Lobo hizo un jugadón espectacular y yo pues estropeé la jugada y fallé la jugada. No, no, tuve de lateral por la banda, ya sabes que nos compenetramos muy bien. Pero bueno, acabó el partido, hubo un calentoncillo, hablamos después y lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Correcto, pero ahora que estamos en la tele, dijo eso. Sí, algo similar. Vale, perfecto. Juego todos los martes con Lobo y estamos intentando. Digamos que queda en el campo, pero el delito ya prescrito, ¿no? Exacto, exacto. Venga, perfecto. Muy bien. Sin ti, Lobo, el equipo del chiringuito llegó a la final. Eras tú el problema. Sí. Venite. Han dicho que sí. Sigamos. Asumo la responsabilidad. Seguimos. ¿Qué opinas de la gente que va sin camiseta? Ya te he dicho que la estética, el estilo, el estilo para mí en la vida es fundamental. Hay gente que va con una camisa blanca y un pantalón vaquero y la forma de andar me emociona. A mí la estética me emociona. Lo tengo que repetir. Yo cuando voy a algo, a cualquier sitio, a ver una obra de teatro, a ver... Quiero ver espectáculo. Quiero ver a alguien que se afana por demostrar. Pero a ver, luego hace mucho calor en un campo de fútbol y alguien se quita la camiseta. Yo voy con una chaqueta y con la chaqueta me voy a salir. Hasta que acabe el partido. Aunque me levante, aplauda, ta, ta. O sea, la gente que se quita la camiseta, ¿cómo la consideras? ¿No te parece...? Yo no puedo estar al lado de alguien. Mira, Irene, como me mira. Eso es educación. Hombre, cada uno tiene unos olores, cada uno tiene unas cosas. Yo... ¿Qué quieres que te diga? O sea, 40 grados, si estés con chaqueta, ya te digo yo el olor que te va a llegar. Es una cuestión de respeto. Vale, educación. Entonces, yo tengo un perímetro. Vale. Yo tengo un perímetro. De seguridad. Y entonces hay gente, ya lo he contado algunas veces... Que te invade. Sí, personas que se dedican a las cosas de la noche, te viene y te toca sin... A mí esas cosas me... A ver, cosas de la noche son mujeres que fuman y tratan de todos los hombres. Cuando estábamos en Canal Plus y todo eso, sabíamos luego por la noche, tal, tal, y tomábamos un... A ver, a ver, a mí me gusta guardar la distancia. Él habla de las ramblas de Barcelona, de ahí... Ah, no, eso fue de joven, eso fue de joven. Ahí me di cuenta que yo sería deportista toda la vida. ¿Por qué? Hombre, porque vi lo que hay por la noche. Yo era de zumo de... O sea, zumo de naranja, dormí nueve horas... Un deportista, lo que hacía un deportista. Y a los 16 años, salí por la noche y vi de todo. Prosenetas, prostitutas, vi de todo. Y yo dije, eso no es lo mío. Es que no es lo mío. La luz es roja, la luz es roja, lo otro. Hay gente que se entusiana con eso, a mí no. Pero la luz es roja, lo otro. Hablar de eso es simplemente quitarse la camiseta, hemos llegado a la ramblas. Sí, 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 sí. Es que allí se quitan todo. Ya has llegado a decir una cosa interesante. Yo veo a alguien con un maquero y una camisa y me emociono. ¿Ha llegado a llorar? Viendo... Mira, mira, no te vas... No, 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 ahora sinceramente... Es una broma, por favor. Yo no soy compatriota de Michael Jordan. A mí el baloncesto no me gusta tanto como el fútbol. ¿Pero? Pero cuando yo veía a ese tipo cómo hacía las cosas, no lo que metía, sino cómo hacía las cosas, el que no se emociona es porque no tiene sentido de la estética. Vale. Lo que hace Modric, por ejemplo... Ya, pero luego, estamos hablando de... Eso con el exterior, pues eso me maravilla, me gusta. Lo que hace el Azk, por ejemplo... Quitarse la camiseta. Para que veáis que hable del Madrid. Vea. ¿Tú has quitado la camiseta al final de un partido y nos lanzaba al público alguna vez? Yo una vez con Menotti. Me quité la camiseta porque estábamos entrenando y era un círculo cerrado. Y no había nadie para... En ese perímetro. No había olores. Vamos. Sí. Lobo, ¿los porteros son los menos futbolistas o son menos futbolistas que los jugadores de campo? No, no, ahora los porteros son pedazos de futbolistas. Antes, pero era lógico, los porteros se dedicaban a parar, a parar y a parar. Pero es que ahora son muy completos. Ahora un portero te puede hacer una barbaridad, arregateándote y todo. Vale, seguimos. ¿Sigues con ganas de entrenar? ¿De entrenar? ¿Como técnico? ¿Te has entrenado? No. Yo mi sueño lo cumplí de futbolista y solo lo sobrepasé. Afortunadamente, vaya. Muy bien. Lobo, reconócelo. ¿Eres antimadridista? No. No, no, te lo digo sinceramente. Es que huelo lo que quiere hacer Zidane. Y os lo he dicho aquí. Sí. Entonces me gusta, me gusta que ya haya un partido Barcelona-Real Madrid jugándose los dos. Yo el balón, lo otro. Eso me emociona. ¿Qué queréis que os diga? Más. Situación. Suena tu teléfono y te llaman para entrenar al Atlético de Madrid, pero debes seguir la filosofía de Cholo Simeone. ¿Aceptas? Yo lo aplaudo porque es una forma de pensar, de hacer las cosas y me gusta el componente. Pero yo no haría eso. A mí me pagas. Yo no lo podía hacer. Yo no puedo hacer eso. Vale, vale. Yo no puedo hacer eso porque no lo he hecho en mi vida. Diría, pues no acepto. O sea, yo a un central no le digo nunca que pegue arriba. Y a un portero nunca le digo, pero nunca se lo he dicho. Tiene que asumir la responsabilidad de sacar el balón. Si no, lo cambio. Lobo, respuestas cortas, por favor. Muy cortas. ¿Das categoría de futbolistas a los jugadores de fútbol sala? Es una manera de hacer deporte. A mí me gusta que hagan deporte, sí, sí. ¿Das categoría de futbolistas, entonces? No, un futbolista es un futbolista. Es como si me hablas de... Los futbolistas son palabras mayores, para decirlo de una manera, pero nunca despectivamente, porque hacen deporte. Y yo les aplaudo, porque están generando que hay chicos, chicas, que quieran hacer deporte de futbol sala. ¿Qué deporte hacen? ¿Ellos? Pues el fútbol corto, fútbol, claro, en espacios reducidos. De hecho, yo a los chicos cuando me piden opinión les digo, fútbol sala. Porque cuando eres pequeño, por ejemplo, con 8, 9, 10 años, en sitios tocas mucho más el balón, no estás en campo grande. ¿Sabes? O sea, hay que sacar la parte positiva de todas las cosas. Vamos. Pero lo que no me gusta es el punterazo. Eso es horroroso, por eso no voy a ver a la futbol sala. ¿No vas a ver futbol sala? ¿No ves partidos de futbol sala? No, 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 porque cuando veo un jugador que le pega de puntera, ya me levantaría y me voy. Con lo cual prefiero no ir. Y entonces ya prefiero no ir. La sección de Alfredo Duro con Álex aquí en... La hacen muy bien. La hacen muy bien porque intentan sacar las cosas, pero algún punterazo se les ha escapado y claro, entonces ya me he tenido que... Me has salvado. Que están los ojos. Venga, esto es fácil, ¿lobo? ¿Sí o no? ¿Debería el Barcelona separar política y deporte? Sí. ¿Harías trampas con tal de ganar? Las he hecho. A mi hermano cuando era pequeño, a mi padre, a todo el que... Aquí donde me veis tan de esto, tan, tal, 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 cuando estoy en un campo de futbol, como pierda, cuando yo entro por la puerta, mi mujer ya sabe si hemos ganado o hemos empatado, o hemos perdido. Y sigo a esta edad, ¿eh? Es cierto. He hecho llorar a gente en un campo de futbol, ¿eh? Lo sigo haciendo llorar. Yo he ido a sitios de veraneo, monto los partidos y a un chico que ha pesado 100 kilos y se ha dado todo, casi lo saco a hombros. Porque ha puesto todo, pero el que es el caradura de 20 años con 20, con 20, bueno, me quiero callar. Porque voy con veteranos y tal, y a los chicos de 25 años, bueno, lo que habéis oído, Juanfe, eso es una... No, no. No sabéis lo que les digo. No sabéis lo que les digo. ¿Los humillas? No, no, les digo barbaridades, y lo reconozco. ¿Quieres aprovechar para...? Yo voy a correr con 57 años, con un niño de 25 años, tiene que correr el doble. Tiene que hacer el doble. Y cuando estoy en un campo de futbol, tiene que jugar al máximo. Con eso ya me basta. La haga mejor, la haga peor. Sí. ¿Es cierto que entrenando al Tenerife ibas con traje y con botas de futbol? Sí. Yo en un campo de fútbol le tengo tanto el respeto como a esta. Fue... Pero, o sea, si eres tan elegante, ¿por qué llevabas traje? ¿En dónde? ¿En Tenerife? No, 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 no. ¿Ibas con traje y con botas de futbol? No, iba con traje, pero llevaba la botas de fútbol, porque los campos de céspedes y me suelen estar mojados, Josep. Y si te pones un zapato o te tiran un balón o lo que sea en ese momento, te vas, te vas. O puedes resbalar o algo. Te vas. Lobo, perdóname. ¿Sí? No. No. El Soria, ¿no qué? Que no, que entonces ha visto eso, un tío con un traje y unas botas de fútbol, hombre. Ni en un campo de fútbol, ni en un banquillo, ni nada, Lobo, no. No y no. Ya está. ¿Recuerda lo que te he dicho? Sí, pero que no. Hay personas que llevan un traje y corbata. Lobo, pero que no. Hay chicas que llevan cualquier cosa y elegancia. El entrenador en el banquillo con su chaqueta, su corbata, el tío perfecto. Que yo no estaba en el banquillo, que tú no has entendido lo que te han dicho. Que yo estaba en un campo de fútbol como supervisor, porque era el director deportivo. Y llegué al campo, que yo era vestido y me puse las botas porque estaba allí con el piso. Peor todavía, peor todavía. ¿Cómo me voy a manchar yo los zapatos? ¿Cómo me los voy a manchar yo de agua? Peor todavía. Habla con Michael Robinson y verás lo que te dice de mí. Michael Robinson, que lo voy a decir de ti. Sí, habla con él y verás lo que te dice de mí. Pero de las botas le pregunto del traje. Verás lo que te dice. Verás lo que te dice de los zapatos. Dile, oye, ¿qué anécdota te pasó con Paco, con Lobo, con tal? Si yo te veo vestido de traje y con unas botas de fútbol, te digo cosas seguras. Venga, Zoya. Zoya, te pido por favor, te doy el teléfono de Michael Robinson, le llamo, mañana quedáis y te cuente eso. Y a ver cómo te ríes. ¿Fue en Oviedo tu peor momento como entrenador? Sí, porque yo tenía ganas de ascender con el equipo y no salió la cosa como que deseamos. Es que la gente tiene que ser consciente de que los futbolistas y los técnicos, cuando vamos a un sitio, lo que intentamos es, pues eso, subir un escalón, triunfar, hacer las cosas bien. ¿Cómo ha borrido la...? ¿No salió bien? Venga, más. Buyo, Paco, Buyo y tú, parece que os lleváis mal. ¿Cuál es vuestra verdadera relación? Que no lo parece. Porque tenemos distinto punto de vista, pero nos queremos mucho porque hemos compartido grandes cosas. Yo lo considero un hermano del fútbol, un hermano del fútbol. Lo que pasa es que él tiene una forma de pensar, pero yo siempre lo he dicho, parando. Yo sinceramente, después de Luis Arconada, Iribar y alguna cosa que he visto por aquí más, me refiero que muy pocos han llegado a ese nivel. Y por último, ¿hay algún tertuliano del chiringuito a quien no soportes? A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a casi todo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, nuevo! A ver, tengo un fin, Miqui. Muy bien, nuevo. Miqui. Miqui.